Sentir esta ansiedad Y pensar que te burlas de mí Oye, qué forma de pagar Haciendo que se rían de mí Payaso Si seré un payaso Que se ha olvidado Que debe de fingir Te invito a verme actuar Para que rías como los demás Más tienes que jurar Que has de quedarte hasta que veas el final Oye, perdida Entre miles y miles de risas Tu alma gritará Payaso Basta ya Basta payaso Te están mirando Y esos dos ojos Te están llorando Dile a tu nuevo querer Parece bobo Que el tiempo lo hay por testigo Parece bobo Que lo que hiciste conmigo Parece bobo Mañana lo harás con él Parece bobo Y no, no te vayas a creer Parece bobo Cosa buena que tú llevas firmes en mí Parece bobo Porque yo en un tiempo fui Porque yo en un tiempo fui Parece bobo Objeto de tus caricias Parece bobo Oye, espero que te sirvan de caricias Parece bobo Que te sirvan cosas buenas Que te sirvan de delicias Parece bobo De delicias De delicias De delicias Que me sobraron a mí Basta payaso Te están mirando Y esos dos ojos Ya están llorando Oye, te invito a verme actuar Para que rías Cómo no se va Más tienes que durar Que hace quedarte Hasta que veas el final Perdida Oye, perdida Entre miles y miles De risas Tu alma gritará Payaso Aprieta ahora, amén No la suelte todavía, amén Payaso Está bueno ya Música 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 Gracias por ver el video.